Madre mía, madre mía Voy a coger otra vez el default warrior The warrior of the warriors Uy ¿Dónde estás Blanco? Tengo que cubrirte las espaldas Blanco Oh, oh, oh Va con lag esto ahora Eso es por escuchar los pecos ¡Hala! Pero como me dio en toda cara Su hijo de la gran puta ¿Qué hace? No, hijo de puta ¿Pero de dónde salen? Pues se spawnean Igual te spawnean cerca y te joden por la vida Pues a tomar por culo Un stopable warrior Ah, no, este no, me confundí No quería este No quería al guerrero que no se puede parar Yo tiro al montón Si lo ve a alguien ¡Hostia! ¿Qué me ha dado? ¡Que me dio mi arquero! ¡Hijo de puta! Uy ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Toma ahí! ¡Hala! ¡Hala! Es que me encanta, tío A ver, ¿dónde estás? Que quiero ir contigo El sangriento Ya estoy A ver ¿Dónde andas? Estoy aquí Que tal que era A ver, ¿dónde? ¿Pero dónde? Ah, mira, mírate Vamos a hacer el comando El comando cebolleta Cuidado Mira esto de aquí Joder, chaval Que yo le acertaba todo, tío A ver ¡Toma, Ruski! ¡Ruski! ¡Ruski! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Dale al Ruski este Este no es ruso, no sé ¡Toma ahí! ¿Pero por qué aguanta tanto? A ver Es que va a esos ataques gordos Los de la F, ¿eh? ¡Uf! ¡Échate pa' atrás! ¡No! ¡Déjame, amigo! ¡Uy! ¡Es que no me da tiempo De sacar el arma, tío! Estoy apuntando Y no veo una cagada Bah Imposible salir de ahí A ver, a respawn ya No, mierda Otra vez cogí al... Al que no se puede detener Al imparable El imparable A ver ¡Oh! Estamos juntos Vamos Yo les tiro Achuelas Y tú les tiras Flechuelas ¿Vale? Flechuelas ¡Toma ahí, hijoputa! ¡Uy! ¡Cuidao, Suanko! Que te va Voy a hacer un placaje De esos que me gustan ¡Toma ahí! ¡Eh! Me lo... Voy a caer, sí Vamos, Anko Vamos, vamos Vamos por aquí detrás Por aquí, por aquí Ten cuidado No te caigas Que los vikingos No saben nada ¡Ah! ¡Tengo una chuela! ¡Tengo una chuela! Voy a darle a Checho ¡Toma, Lady! Checho Oye, que nos estamos Metiendo aquí en... ¿Dónde no hay que meterse? ¡Toma ahí, sin escudo! ¡Joputa! ¡Ruski! ¡Toma ahí! ¡Ruski! ¡Uy! Está muy opel Hasta que esté girar, eh ¿Me estás viendo? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Eres tú ese? No, ese es Ludo, ¿crees? ¡Ah! ¡Que estás muerto! ¿Por qué no me pides ayuda? Ya te ayudo Ya te ayudo ¡Uy! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Quién me está dando? ¡Este! ¡El hijoputa! ¿Qué haces? ¡El Danilo, este! ¡Hijo poño! ¡Pira, espera, espera de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero el niño se murió! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Un arquero allí! ¡Masa por él! ¿Lo ves? ¡Ahí arriba! ¡Me estoy curando! ¡Me estoy curando! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí viene otra vez! ¡Pero! 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 ¡Por culo! ¡Pues ya! ¡Toma ahí! ¡Toma por culo! ¡Dos insta-kills! ¡De golpe! ¡Pues es un hijoputa! ¡Un troller! ¡Es un troller ceboller! ¡Troller ceboller! ¡Ven acá! ¡Hala! ¡Hala! ¡Que me atravesó la cabeza con una jabalina! ¿Él? ¡Sí! ¿Y me mató o se supone que otro? ¿Me pone aquí que me mató otro? ¡Joder! ¡Y me resucitas para que no tenga ni escudo! Bueno, vale. Voy a tener una jabalina. Vamos a darle... Mira aquel ese de ahí. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Que le di! ¡Que tenía una flecha en la cara, tío! ¡No me dio tiempo ni a verlo! Esto es como el... Como el Call of Duty. Sí, el Call of Duty de... De hosties. A ver... ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué lo tenías por detrás? Me estaba curando y vino uno y me mató. ¡Malditos bastardos! A ver... A ver... ¡Ever! ¡Uy! ¡Casi caigo al agua! ¡Uf! Me asustó ese hijoputa. A ver... ¡Mira! ¡Toma ahí, cebollo! ¡Ups! ¡No, no, no, no! ¡Cúbrete! ¡Mierda! ¡Le di a la madera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Le mataste, Swanko! Cuando estaba en el suelo. ¡Uy! ¡Hola! Bueno. ¡Derrotado! A ver si me puede curar a alguien. Swanko, ¿me ves? Que estoy en el suelo. ¿Dónde estás? Me estoy enfrentando contra uno. Ah, pues como que no. ¡Vamos! ¡Avivarme! ¡Cabrones! ¡Estoy aquí! ¡Muerto! Bueno. Vale. Ya está. Yo estoy encerrado. Me voy a coger el unstopable otra vez. Unstopablizales. Me gustan las achuelas. ¡Toma! ¡Uy! Oye. ¡No le di al mío! A ver. ¡Sanko, mataste a otro! Ya alpiaste el truco. Al arco. ¿Viste que luego se pone como... Sube la barrita de fuerza, ¿no? Meterás más fuerza, imagino ¡Hala! ¡Hala! Y si das en la cara se ve que haces más daño ¡Muy mal pensaba ahí, por mi parte! ¡Detrás! ¡Muébete! ¡Ay, señor! Siempre te viene alguien por detrás y siempre te intenta dar y falla De verdad Se pone nervioso Se pone nervioso, no sé Míralos allí Voy a tirarle la su... ¡Ah! ¡Hasta aquí! Voy a tirarle la su... ¡Ah! ¡Ay! ¡Es que esto es! ¡Qué pasa! ¡Buenísimo! El mapa me mola ¡Ups! Esto de un jugador así tiene que estar chulo De un jugador no sé si tendrá algo Tengo el World of Roses Que es similar y no lo he jugado porque es peor ¡Ah, va! ¡Hostia, 122! Yo lo dejo Bueno, venga, yo también ¡Chao!